Hola amigos de Tu Brother TV, mi nombre es Yasmín Inchaustegui. Mi personaje es Wendla Berman en la obra Despertar de Primavera. Trata temas muy actuales, a pesar de que la obra está ambientada en una época del año 1890. Y un poco lo que habla la obra es que a veces cuando no tienes demasiada información, puedes cometer muchos errores. Y lo contrario de ahora, en esta actualidad, es que tenemos demasiada información y los chicos, los adolescentes, no saben qué hacer con tanta información. Un poco para contarles cómo fue lo de mi personaje. Bueno, he tenido que retroceder en el tiempo para recordar cómo era yo de adolescente. Cuáles eran las dudas, las inquietudes por las que todos pasamos. Y luego tratar de plasmar las sesos dentro de la obra. Wendla es una chica que vive con su mamá. Su mamá la tiene muy educada, con muchas creencias. Y lo que pasa con Wendla es que mientras va pasando la obra, va empezando a despertar curiosidades sobre ciertos temas y también sobre su propia sexualidad. Vamos los viernes, sábados y domingos. Viernes y sábado de 7 y media, domingos a las 7 de la noche. ¿Qué los esperamos?